Estas impresionantes imágenes fueron captadas por medio de las cámaras trampa que están ubicadas en el sendero principal en el Parque Nacional Chiripó. Se trata de un jaguar más conocido como Pantera Honka, que pasó por el sector conocido como Los Quemados a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar. Está habiendo reportes, por ejemplo en este caso de este jaguar cercano a los 3.000 metros, subiendo ahí en el sendero principal al Parque Nacional Chiripó. Me indican que fue específicamente entre el kilómetro 10 y 11, que ya estamos en la línea de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Eso es interesante porque al final del cabo nos está dando datos interesantes. Por ejemplo, ahorita el parque está cerrado con visitación turística, entonces los animales están utilizando los senderos con una forma mucho más natural. Están recuperando sus espacios que tradicionalmente muchas veces por el turismo o por actividades secundarias no lo tenemos tan previsto. Según el director del área de conservación La Amistad Pacífico, eso significa que el ecosistema es saludable. Pero ellos están ahí, los animales y siempre lo hemos dicho, en el caso de los felinos, lo que nos está dando es cómo estos ecosistemas están muy bien conservados y cómo ellos al estar en la cúspide de lo que son las pirámides, las cadenas alimenticias, nos están dando señales importantes de que la conservación es un éxito. Y yo le digo que como funcionario público y director de un área de conservación, cuando uno ve ese tipo de fotografías o cuando se toman algunos videos de esto, uno se siente complacido porque la labor servida en este caso, no solo de todos los funcionarios, sino también de la participación de las comunidades, como le decía, con temas de monitoreo, vigilancia, porque cuando controlamos un incendio forestal estamos ayudándole a esos mamíferos grandes. Cuando tenemos amenazas por otro tipo de cosas estamos ayudándole a esos mamíferos grandes. Entonces todo lo que es la conservación per se es importante, digamos, visualizarla desde un desarrollo sostenible y compartido directamente con las comunidades. Así que nos sentimos muy, muy felices. Esos mamíferos son más visibles ahora porque el parque está cerrado y son pocas las personas quienes pasan por el sendero. Es importante saber que estas especies conviven con nosotros, ¿verdad?, desde tiempos ancestrales y en el pasado reciente, digamos, con aborígenes, ¿verdad?, con nuestros indígenas y posteriormente todo el proceso de poscolonización. Aún así yo siempre digo, digamos, de que en las diferentes giras que nos ha tocado hemos encontrado que muchas veces estos felinos nos siguen por territorialidad o por curiosidad, porque a veces uno va en un sendero y cuando usted regresa como labora se encuentran las huellas frescas, rastros discretas o inclusive rasgos en las cortezas que lo que dice es que ahí estuvo y no fue que no tuvimos suerte, es que él nos va siguiendo y que uno no lo puede ver. ¿Qué pasa si una persona se topa a uno de esos animales? Lo que siempre hemos recomendado en el caso de que alguien se tope esto, bueno, primero vigilar, ¿verdad?, porque cualquier especie con cría es un comportamiento totalmente diferente, entonces si hay una especie con cría obviamente hay que apartarse todo lo que se pueda porque el comportamiento de una madre en defensa de sus cachorros uno realmente no sabe cómo van a actuar, pero generalmente, digamos, si uno tiene este avistamiento lo que procede es, digamos, que ellos te van a ver y ellos se apartan y si no se apartaran es porque ellos se están permitiendo, pero si usted quisiera ahuyentarlos no hay que agredirlos, es simplemente hablarles, hablarles duro, casi un grito, digamos, tratar de intimidar al mamífero o al animal que está de frente. Una lucha importante que sea la protección de estos mamíferos debido a la cacería.